Así Ahí copian, moren, copian Ahí copian, 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 copian Ahí 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 copian Ah, ah, kumun, dong, dong, he. Ah, ma, kumun, ah, ma, um, kumun, letra o, um, ma, kumun. Na, na, nals, shi, te. He, kumun, na, mo, no, mo, koo, 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 yo, de. ¿Qué? ¿Qué yo? ¿Qué yo? ¿Qué yo? ¿Qué yo? ¿Qué yo? ¿Uso? ¿Uso? ¿Jal? ¿Hanta? ¿Sapan acá? ¿Gó? ¿Se? ¿Marí? ¿Ga? Han Han Sipe Iso Aba Kum Opa Kum He Ige Kum Aba Kumon Dong 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 comprehend Um Mas Kumon Na Na Nals Sin He He Ki Kumon Nu Mu Mu Y 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